Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Tanto daño y yo estoy temblando De la mano y con mucho cuidado Se besaron en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Con el que cuenta que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo sigo temblando y llorando Me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Descarándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Que te amo Te amo Te amo y siempre te amaré Estoy llorando Estoy llorando Y había jurado Que nunca iba a llorar Estoy llorando Estoy llorando Escuchando Cada palabra que no quiero escuchar Descarándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar De la escuela Gracias por ver el video.